Tiene Aragón tres provincias repletas de buenas gentes Huesca, Teruel, Zaragoza y las tres con buen ambiente Entre el bochorno y el cierzo, los aires me van llevando a las orillas del Ebro Para entonar este canto a la Virgen del Pilar Yo le canto con el alma por ser de nuestro Aragón Y embajadora de España, que toma la hispanidad El día 12 de octubre, a la Virgen del Pilar, a la Virgen del Pilar La evocan y la seduce Cada 23 de abril, festividad de San Jorge Se viste Aragón de fiesta y cualquier pena la esconde Para ver engalanarse, calatayud, calamocha Del chitefraga barbastro Pueblos que abrazan mi copla A la Virgen del Pilar, a la Virgen del Pilar Yo le canto con el alma por ser de nuestro Aragón Y embajadora de España, que toda la hispanidad El día 12 de octubre, a la Virgen del Pilar, a la Virgen del Pilar La evocan y la seduce Tiene Aragón, los Monegros, su Cachirulo y sus Jotas La Sierra de Albarracín, corporales de Daroca El Cordero al Chilindrón, la Borraja a las Malenas El buen queso de Tronchón y el vino de Cariñena A la Virgen del Pilar, yo le canto con el alma por ser de nuestro Aragón